Esta es una noticia que a pesar que no fue viral, para mí sí viene a ser algo importante. Y se trata sobre el clan Ormu, sobre el clan Ortega Murillo. Y es que Juan Coca, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, publicaba una serie de fotografías en sus historias de Instagram este fin de semana. Y de ahí nace la noticia de estas historias que publica en su Instagram Juan Coca. ¿Y qué es lo que publica en su Instagram? Publica fotografías de su hijo, o sea, el bebé que le tuvo Xiomara Blandino hace pocos meses, y es su sobrino también, es decir, el hijo de Camila Ortega Murillo. Entonces, en una parte de las fotografías muestra a Daniel Ortega, el psicópata, que está pues ahí con uno de sus tantos nietos. Y si no me falla la memoria, ya son 23 nietos que tiene Daniel Ortega. Y estos nietos solo son frutos, digamos, directos de él. O sea, Juan Rosario Murillo. Ahí faltan en cuenta entenados, ahí faltan en cuenta, digamos, nietos bastardos, que tal vez él no quiere reconocer. Entonces, esto es muy peligroso porque cada vez se van reproduciendo más los Ortega Murillo. Bueno, entonces sigamos con la noticia. Entonces, una parte de las fotografías muestran a Daniel Ortega con uno de sus nietos. Realmente no sé con cuál de los dos, si con el de Juan Coca o con el de la Camila Ortega. Pero la cosa es que ahí sale con uno de ellos. Y en el otro muestran a Rosario Murillo en un sofá con otro de los nietos. O sea, uno cada uno. Después hay otra fotografía en donde se muestra a las comadres, a Xiomara Blandino y Camila Ortega, cada una respectivamente con su chilpayate. Y hasta ahí es la noticia. Bueno, un detalle muy importante y un dato. Por si quieren saber cómo se llaman estos engendros. El hijo de Juan Coca se llama Juan Carlos Adrián. Es súper extrañísimo esto. Por lo general, esto solo pasa, digamos, en la Nicaragua, tierra adentro, allá en los arrabales, montaña adentro, en donde las personas siguen teniendo estas costumbres de ponerle tres nombres a sus hijos. Estas prácticas eran muy comunes hace, no sé, 70, 80 años. Pero de un tiempo hacia acá, lo normal es que solo se le pongan dos nombres a los hijos. Ponerle tres es síntoma que esa familia, pues sus costumbres son muy añejas y son desfasadas. Entonces, los Ortega Morillo, en su desequilibrio mental, en su esquizofrenia y en su locura, pues les están poniendo tres nombres a los nietos de los dictadores. Entonces, el hijo de Juan Coca se llama Juan Carlos Adrián Ortega Blandino. Porque así sería que tendría que llevar el apellido de la Acio Coca. Después, si quieren saber cómo se llama el hijo de la Camila Ortega, de esta cegua, pues el hijo se llama Camilo Noé Daniel. Después sería el apellido del papá, que no sé cuál es, no sé cuál es el apellido. Y después Ortega. No sé, y también le pusieron tres nombres. Entonces, súper extrañísimo esto, porque podríamos decir, bueno, Juan Coca se le cruzaron los cables y le puso tres nombres. Pues no, parece que esto ya es un patrón. Esto ya es, digamos, algo planeado, que los dos hermanos le querían poner tres nombres a su hijo. Y pues, hasta ahí termina la noticia. Bueno, otra cosa también importante es que uno de los sapos que trabaja en Canal 13, el canal de la cegua de la Camila Ortega, pues como normal salió a sapear y fue uno de los que, digamos, también le dio más visibilidad a estas historias de Juan Coca. Y escuché lo que ponía en este sapo. Abuelos enamorados. Juan Carlos Ortega Murillo compartió en Instagram estas dos hermosas postales. Ahí sigue algo más, pero no lo voy a seguir leyendo. Vean cómo pierden la dignidad de estos sapos que realmente no tienen dignidad de esta gente. El santinismo los despojó de todos. Son unos despojos humanos que hacen cualquier cosa por unos cuantos gordos, unos cuantos pesos. Y hasta ahí termina la noticia. Si quieren, pueden cortar el video. Si no, quédense un par de minutos más que les quiero decir algunas cositas. Vean, lo primero que se me viene a la mente es que hay muchas personas que están diciendo que por qué tenemos que agarrarla en contra de los nietos, en contra de niños que no tienen la culpa de los padres que tienen. Es decir, agarrémoslas en contra de los hijos de Ortega, del propio Ortega y la Chayo, pero no en contra de los nietos que son unos niños que no tienen noción de nada y pues no son libres de decidir, ni siquiera saben lo que está pasando. Bueno, pero entonces, ¿por qué esto mismo no se le aplicó a la familia Somoza? ¿Por qué el sandinismo trató de exterminar a la familia Somoza? Y cuando me refiero al sandinismo, no es a una persona o a una cúpula. Todos los sandinistas como tal, como grupo ideológico y como sector de la población, intentaron exterminar a los Somozas. Entonces, si los Somozas se han quedado en el país porque todos tuvieron que irse, los hubieran linchado, los hubieran exterminado. Y la prueba está en que Somoza de Baile, pues lo fueron a seguir hasta Paraguay y hicieron un ataque armado en el cual le quitaron la vida, cobardemente. E igual, ¿por qué no dejaron regresar a los integrantes de la familia Somoza, Nicaragua? Después, no lo hicieron. ¿Por qué se hicieron campañas y campañas de odio en contra de la familia Somoza, en contra de los nietos de Somoza, en contra de los familiares pequeños de la familia Somoza, en contra de niños que no tenían la culpa de haber nacido en esa familia? ¿Por qué le aplicaron ese rasero a los Somozas y ahora quieren aplicar la otra cara de la moneda a los Ortega Murillo? Y no lo digo yo. Lo están diciendo muchos a través de redes sociales. Por ejemplo, esta. Vean, esta es una mujer que fue desterrada por el Clan Ormo el año pasado. Ella era una médico que andó en todo eso, en las protestas, en la unidad médica. Y aparte que es hijastra de Samuel Santos, un ex canciller sandinista que supuestamente estaba chipoteado. Por ahí tienen algunos videos que he hecho de Samuel Santos. Entonces, ella está en Estados Unidos y está dando a entender de que no tenemos que agarrarla en contra de los niños, que ellos son santos, que no tienen la culpa de nada. Pero les apuesto que esta misma gente que quiere esto para los Ortega quería que se exterminaran a la familia Somoza y a todos los niños. Entonces, esta es la hipocresía, el sandinismo. Este es el doble rasero que increíblemente ahora piden clemencia para los Ormus. Y esto es muy peligroso, porque si dejamos que los Ormus sigan viviendo en el país, en la Nicaragua Libre, es posiblemente que alguno de estos niños que vemos hoy, en un futuro, lleguen a ser algún dirigente político de un partido de ultraizquierda. Y valiéndose de ese mito sandinista, de ese mito de la izquierda en Nicaragua, pues puedan regresar al poder e instalar una nueva dictadura. Por eso, yo no voy a pedir que se les haga algo a estos niños, no. Lo que voy a pedir es que cuando en la Nicaragua Libre, pues haya Estado de Derecho, haya una ley explícita que diga que cualquier pariente de Ortega, ya sea en primero, segundo o tercer grado, se tiene que desterrar de Nicaragua. Se le tiene que confiscar todo y mandarlo al exilio, porque no podemos chocar con la piedra dos veces. No podemos meternos en el mismo hoyo dos veces. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.